Con la llegada del verano y el aumento de la exposición de la piel al sol, comienzan a tomar fuerza las campañas de prevención contra la aparición de melanomas. Así, el Hospital de Día Quirón de Zaragoza ha destacado la importancia de campañas como la celebrada hoy sobre la Semana del Euromelanoma, destinada a concienciar a los zaragozanos sobre la necesidad de proteger su piel. Es importante porque pueden aparecer, aparte de alergias, fotoenvejecimiento y manchas, pueden aparecer tumores de piel con lo que tiene la piel, que es la memoria. Podemos ir acumulando daños y en una edad tardía, ahora ya cada vez menos tardía, pueden aparecer tumores de piel. Durante toda la mañana ha estado disponible en las instalaciones del Hospital en la Floresta una prueba dermatoscópica gratuita. Pues esto es un dermatoscopio digital, lo que hacemos es una fotografía de la peca a gran aumento, una peca que sea un poco sospechosa o alguna mancha marrón, y se valoran varios parámetros, pues el patrón, la forma, el color, y bueno, nos da una serie de información que con eso podemos valorar si es necesario quitarla o no para analizar, si puede ser un melanoma o no. Los laboratorios dermatológicos de Aven han colaborado con esta iniciativa repartiendo un folleto con 10 consejos prácticos para tomar el sol y una muestra de crema protectora. Los pacientes que se han sometido a la prueba han podido reflexionar así sobre el cuidado que le dan a su piel día a día. Yo creo que en general no, creo que deberíamos de cuidarnosla más porque con el sol que tenemos aquí en Aragón, creo que nos la cuidamos bastante poco. No, yo creo que además los jóvenes tendemos a ponernos morenos cuanto antes y más rápido y nada de cremas y bien de sol y en las horas malas, la verdad. Los más pequeños y más mayores son los que más cuidado han de tener durante el verano y pieles claras tendrán que protegerse más que las oscuras. La Semana del Euromelanoma se trata de una campaña a nivel europeo que tiene como objetivo aportar información sobre la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de piel.